¡Hola! Voy a seguir contándoles historias maravillosas que relataban los antiguos. Los griegos tenían una gran facilidad para inventar un sinfín de seres fantásticos. En este vaso de la época se representan algunos como sirenas o centauros. Por eso, no es extraño que se hayan conservado algunos de sus mitos hasta nuestros días. Este es el caso del mito de una grandiosa isla situada por Platón frente a las columnas de Hércules, la Atlántida. ¡Hola! ¿Qué tal, señor Platón? ¿Qué está usted escribiendo? Solón viajó a Egipto y los sacerdotes de esa isla contaron la historia del grandioso continente llamado Atlántida, cuyos habitantes, los atlantes, lucharon contra los egipcios y los griegos, siendo al final derrotados por Atenas. ¡No! ¡Qué conste que esto no va conmigo! ¿Quién me ha metido en este fregado? ¡Victoria! 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 Esto ocurrió, según Platón, nueve mil años antes En una época de grandes cambios de clima y desastres cósmicos Uno de los cuales provocó el hundimiento rápido del continente No hay derecho, Contra, siempre me toca a mí Se ha hablado mucho sobre si nuestras islas son restos de la desaparecida Atlántida ¿Todo eso no era mentira? Los historiadores no creen la narración de Platón Que ya el mismo Aristóteles puso en duda Creo que Platón escribió todo esto para reforzar la gloria de Atenas En un momento en que peligraba su papel en el mundo griego Pero la atracción del relato es tal Que no podemos dejar de sentirnos atraídos por él Muchos de los mitos clásicos desaparecen con la caída del Imperio Romano Y son sustituidos por otros de origen cristiano La necesidad popular de acontecimientos mágicos se satisface durante toda la Edad Media Con relatos de milagros y de victorias de nuevos héroes sobre el poder del demonio ¡Es el tiempo de nuestra leyenda de San Barandal! ¡Es el tiempo de nuestra leyenda de San Barandal Brantán, Brantán o Blantán. Para nosotros, San Borondón. Pasad, Fraibarinto. ¿Qué noticias traéis? Traigo noticias maravillosas. Contadme, contadme. He visitado una isla que bien podría ser el paraíso terrenal. Tiene prados con verdaderos jardines, llenos de flores y frutos de deliciosos perfumes. Los bosques están repletos de venados. Y los ríos de sabrosos peces. En los juncales, las gotas de rocío tienen gusto a miel. Hay ríos de leche por todas partes. No hay nubes que tapen el sol, que brilla con eterno esplendor. Y hay una montaña toda de oro y piedras preciosas para hacer rico al que llegue a ella. Todo esto me lo contó Fraibarinto y también otras muchas cosas maravillosas. Creo que será muy grato al Señor que vayamos a evangelizar a las gentes que habitan estas islas que están perdidas en el océano. ¡Mirad! ¡Una isla! A esta la llamaremos la isla de los pájaros. ¡Alabado sea el Señor! ¡Despertad todos! Te damos gracias, Señor Dios, por habernos traído al paraíso. ¡Qué va! ¡Qué suceda! ¡Chorros! ¡Chorros! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Ayuda! La leyenda de San Borondón hizo creer en un océano lleno de animales monstruosos. La leyenda de San Borondón hizo creer en un océano lleno de animales monstruosos. La planón trubata, la perdida, la inaccesible. Muchos marineros hablaban de ella. Como que me llamo Pedro Bello y soy marinero, que es verdad que las pisadas que encontré eran más del doble de largas que las mías. Vi que a la entrada había una cruz alta como una torre. Vaya tío, no me creo ni la mitad de lo que dice. Todos cuentan parecida experiencia. Una vez que están en tierra, se desata una inesperada tormenta que obliga a volver a la nave. Y vuelta a la calma, resulta imposible regresar a la isla. ¿La isla? ¿Dónde está? ¡Ha desaparecido! A partir del siglo XIV, después de la visita del navegante Lanceloto y de las expediciones de mallorquines, vascos y andaluces, las verdaderas islas canarias aparecen en los mapas, aunque representadas de una forma muy rudimentaria. En algunos figura la isla perdida, la de San Borondón. Nada extraño si se tiene en cuenta que durante siglos se multiplican los testimonios de gomeros, serreños y palmeros, que la vieron aparecer y desaparecer, siempre hacia el oeste. A pesar de las dudas de gente culta que atribuía las visiones a espejismos, hasta bien entrado el siglo XVIII, no cesaron las expediciones, incluso oficiales, en busca de la misteriosa isla. Yo, Juan de Muri Aguere, convoco una junta en la laguna el 28 de octubre del Año de Gracia de 1721 para deliberar sobre la conveniencia de una nueva expedición. Quizá no haga falta decir que estas expediciones terminaron siempre en estrepitosos fracasos. ¿Cuesta tan poco soñar despierto? ¡Adiós, amigos! ¡Hasta pronto!